La casa italiana Bulgari ha sido una de las primeras firmas en presentar sus novedades relojeras para este año y no ha defraudado con los modelos para hombre y mujer que ha lanzado. Para la familia Serpenti ha establecido un récord, el turbillón femenino más pequeño del mercado. El Serpenti Sedutore Mini Turbillon, en oro rosa o en oro blanco y con profusión de diamantes, es la estrella de la casa que más brilla este año. También para ella se presenta este Divas Dream con malaquita, el repetidor de minutos femenino más delgado hasta la fecha, además de otro con esfera de lápiz lazuli y uno más adornado con una pluma de pavo real. Para hombres, el icónico Octo despliega cinco nuevas piezas con acabados como cerámica pulida arenada, acero pulido satinado y oro rosa, entre ellos este ultrafino Octo finísimo repetidor de minutos oro rosa.